El yoga no es solo una serie de posturas y ejercicios físicos, es una práctica que conecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Nos permite encontrar equilibrio, fuerza y serenidad en nuestra vida diaria. Para comenzar a hacer yoga en casa, necesitarás un tapete de yoga o una esterilla, que es esencial para no resbalar y para estar cómodo durante las posturas. Los bloques de yoga pueden ser muy útiles para los principiantes, ya que te ayudan a alcanzar mejor las posturas. Elige un espacio tranquilo y bien iluminado en tu casa. Necesitas suficiente espacio para moverte y para estirarte en todas las direcciones. Aquí te mostraré algunas posturas básicas de yoga que puedes empezar a practicar. Recuerda, el objetivo no es la perfección, sino sentirte cómodo y conectado con tu cuerpo. Comenzaremos con la postura de la montaña, o Tadasana en sánscrito. Ponte de pie en tu tapete, con los pies a la anchura de las caderas. Mantén tu cuerpo erguido, los hombros relajados y la mirada hacia el frente. Esta postura es excelente para mejorar la postura y la conciencia corporal. Ahora pasamos a algo más complicado, la postura del perro mirando hacia abajo. Desde la postura de la montaña, inclínate hacia adelante y coloca las manos en el suelo. Luego, lleva los pies hacia atrás hasta que tu cuerpo forme una V invertida. Esta postura ayuda a estirar la columna vertebral y fortalece los brazos y las piernas. A continuación, la postura del guerrero. Desde la postura del perro mirando hacia abajo, lleva tu pie derecho hacia adelante, entre tus manos. Luego, eleva la parte superior del cuerpo y extiende los brazos hacia arriba. Esta postura mejora la fuerza de las piernas y la flexibilidad de las caderas. Vamos a intentar la postura del árbol. Lleva el pie derecho a la parte interior del muslo izquierdo. Mantén las manos juntas en el centro del pecho o extiéndelas hacia arriba. Esta postura mejora el equilibrio y la concentración. Vamos a realizar la postura del gato-vaca. Esta es una combinación de dos posturas que se hacen juntas y son perfectas para calentar la columna vertebral y los músculos abdominales. Para comenzar, colócate en cuatro patas, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Asegúrate de que tu espalda esté recta y que tu mirada esté hacia el suelo. Primero haremos la postura de la vaca. Inhalando, baja el abdomen hacia el suelo mientras levantas la cabeza y miras hacia arriba. Siente cómo se estira tu columna vertebral. Ahora, exhalando, arquea la espalda hacia arriba como un gato y deja caer tu cabeza hacia abajo. Siente cómo se estira la espalda y cómo trabajan los músculos del abdomen. Continúa alternando entre estas dos posturas, siguiendo tu propia respiración. Esta serie de movimientos es fantástica para mejorar la flexibilidad y la fuerza de tu columna vertebral. ¿Quieres saber los alimentos que pueden ayudarte a perder grasa corporal? No te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Te dejo por último un ejercicio un poco más complicado. La postura de la barca. Esta postura es excelente para fortalecer el abdomen y mejorar el equilibrio. Para comenzar, siéntate en el tapete con las piernas estiradas frente a ti. Mantén la espalda recta y los hombros relajados. Ahora, inclínate un poco hacia atrás y eleva las piernas del suelo. Puedes mantener las rodillas dobladas o si te sientes cómodo, estira las piernas hasta que estén paralelas al suelo. Extiende los brazos hacia adelante, paralelos al suelo y en línea con tus piernas. Mantén esta posición durante unas pocas respiraciones. No olvides mantener la espalda recta y no tensar los hombros. Al exhalar, baja las piernas y vuelve a la posición inicial. Recuerda, siempre debes escuchar a tu cuerpo y no forzar ninguna postura. Espero que esta explicación te sea útil. Te estarás preguntando. ¿Cuánto tiempo debería mantener cada postura? Bueno, eso puede variar dependiendo de tu nivel de experiencia y de cómo te sientas en cada momento. Para los principiantes, puede ser útil mantener cada postura durante 5 a 10 respiraciones profundas. Esto puede equivaler de 30 segundos a un minuto. Pero recuerda, cada persona es diferente. Si una postura te resulta demasiado difícil de mantener durante ese tiempo, no te preocupes. Lo importante es escuchar a tu cuerpo y hacer lo que te sientas cómodo. En cuanto a la duración de una sesión de yoga, una sesión típica puede durar entre 45 minutos a una hora. Pero si estás empezando, quizás quieras comenzar con sesiones más cortas, de 20 a 30 minutos, y luego ir aumentando gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo con las posturas y la práctica. Recuerda suscribirte para obtener más información sobre bienestar y salud.